Buenas noches, oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida, gracias. Te damos gracias por el ocio, por esa dimensión de nuestra vida que nos revelaste desde la creación. El séptimo día descansaste. El ocio nos hace salir de las dinámicas del negocio, nos introducen los dinamismos del descanso, del cultivo de la dimensión cultural, deportiva, contemplativa. El ocio nos permite retomar la dimensión estética, armoniosa, la dimensión espiritual que trasciende los meros procesos de producción y beneficio. El ocio nos pone en relación, compartiendo tiempo de calidad, cultivando aficiones, liberando la mente, cargando el corazón, reforzando el espíritu, entrando en las celebraciones, reconociéndote a ti presente en todo. Gracias por el ocio. Amén. San Camilo ruega por nosotros.